para Juan fue un golpe muy duro porque él sabía lo que venía para Venezuela y él no quería que su hija o traer al mundo un niño bajo esas circunstancias, entonces cuando él se entera que estábamos ya esperando a la bebé él se angustia mucho y dentro de esa angustia entonces él empieza a recapacitar un poco y decir que voy a ser yo por Venezuela para poder ver a mi hija a los ojos porque si yo tenía un uniforme y Dios a mí me dio un uniforme para defender un pueblo ¿cómo yo no lo voy a hacer por el hecho de ser ahora padre? Ahora con más razón no solamente por mi hija sino por cada uno de los niños de Venezuela tengo que salir a luchar y obviamente para mí como mujer eso fue una lucha porque yo decía pero tenemos un bebé, o sea la niña necesita su papá, pero también entendía que él tenía un deber con el país y fueron momentos difíciles